Me fui anoche después del debate pensando en este libro y pensaba en este libro no sólo porque debe ser el libro de cabecera de la casta política en general desde el siglo XVI hasta nuestros días, es el libro de los sedientos de poder, sino también porque me hacía acordar especialmente a Massa y me hacía acordar especialmente a lo que hacía. Acababa de ver en el debate un mentiroso que no tenía ningún problema en violentar las normas éticas más básicas, consistentes en el deber de decir la verdad con tal de encantar al público al cual tiene que llegar, o sea, los indecisos. Quiero cerrar de una manera porque hubo un espectador que me decía recomendar un libro, recomendar un libro y yo ayer me fui a dormir pensando en un libro. Me fui pensando además en un clásico de la filosofía política, más aún en el embrión de la ciencia política, estoy refiriendo a este libro, El Príncipe, ¿de quién? De Maquiavelo. Sí, probablemente has escuchado cuando a alguien se le dice sos un maquiavélico o no seas tan maquiavélico. ¿Por qué se le dice a las personas, a determinadas personas maquiavélico? ¿Qué significa para nosotros el adjetivo maquiavélico, la calificación de ser maquiavélico? Significa fundamentalmente a alguien que no repara en los medios, a alguien que cree que el fin está siempre, en todo momento y en todo lugar, por encima de la legitimidad de los medios, que todo vale para conseguir un objetivo específico. En este caso, cuando hablamos de la política, estamos hablando del objetivo del poder. Un maquiavélico es aquel que cree que todo vale para conseguir el poder, porque lo único que tiene como fin es precisamente el poder. Y como no tiene valores, como no tiene reparos en violentar las normas éticas y la moral más básica, todo puede hacer con tal de conseguir el poder. ¿Por qué el príncipe de Maquiavelo es un texto fundacional para la ciencia política? ¿Por qué genera un quiebre entre lo que se llama filosofía política y lo que podemos llamar ciencia política? Hacemos una breve pausa para dar un aviso comercial. Junto con Binance y el Instituto Líder en Educación Financiera, NW Professional Traders, estamos regalando 5 USDT a los primeros 30 usuarios en registrarse en Binance a través del link que les dejo en la descripción de este video. Sigan los pasos y con solo dos minutos de su tiempo pueden ganarse 5 USDT. Fundamentalmente porque la filosofía política tiene una dimensión normativa que la caracteriza. ¿Qué significa que tenga una dimensión normativa? Significa que contempla, entre otras cosas, el deber ser. No solo se pregunta por las cosas como son, sino que se anima a discutir cómo las cosas deberían ser. La filosofía política hasta este señor, hasta Maquiavelo, se caracterizaba fundamentalmente por idear mundos políticos. Por concebir la política en términos no solamente de cómo es la política real, sino cómo debería ser. Ejemplo, ejemplo clásico, fundamental, la República de Platón. Pero Maquiavelo dice, no, tiremos esto por la borda. Acá lo que hay que responder, científicamente podríamos decir hoy, es cómo se consigue y cómo se conserva el poder. Y Maquiavelo en el siglo XVI va a escribir este librito llamado El Príncipe para instruir a aquellos que quieren obtener el poder y a aquellos que quieren conservar el poder que ya tienen. Me fui anoche, después del debate, pensando en este libro. Y pensaba en este libro, no solo porque debe ser el libro de cabecera de la casta política, en general, desde el siglo XVI hasta nuestros días, es el libro de los sedientos de poder. Sino también porque me hacía acordar especialmente a Massa y me hacía acordar especialmente a lo que acababa de ver en el debate. Un mentiroso que no tenía ningún problema en violentar las normas éticas más básicas, consistentes en el deber de decir la verdad, con tal de encantar al público al cual tiene que llegar, o sea, los indecisos. Massa estuvo coachado para mentir. Massa estuvo coachado, podría decir Maquiavelo, para ser un zorro. Y Maquiavelo me vino a la cabeza también por la metáfora de los animales. Los animales y la política han tenido una vinculación desde el mundo antiguo. Príncipes antiguos, según las mitologías de la época, que resultaban ser educados por centauros. ¿Qué son los centauros? Estos animales mitológicos, mitad caballo, mitad humano, mitad bestia, mitad hombre. El hombre es astuto, el hombre tiene que pensar para actuar. El animal ejerce la fuerza bruta. ¿Por qué el mundo antiguo nos presentaba al centauro como una bestia que instruía al príncipe? Porque el príncipe tenía que aprender a ser hombre, pero también tenía que aprender a actuar como una bestia. Porque de alguna forma somos, al mismo tiempo, animales y seres racionales. Y Maquiavelo va a hablar sobre los animales en El Príncipe. Maquiavelo va a usar las metáforas de los animales en El Príncipe. Metáforas que caracterizan la campaña del año 2023 en la República Argentina. ¿O no se ha zoologizado la política argentina? ¿No hemos estado hablando de animales para referirnos constantemente a los candidatos en pugna? ¿No tenemos acaso al pato, al gato, al león? ¿Y masa? ¿Qué es masa? ¿Qué animal le toca a masa? Insisto, tenemos el león, Milei. Tenemos el pato, Patricia Bullrich. Tenemos el gato, Mauricio Macri. Tenemos a la yegua, Cristina Fernández de Kirchner. Recordarán ustedes, durante mucho tiempo se la denominó de esa manera. Despectivamente, por supuesto. Pero la referencia al mundo animal existía también desde entonces en la Argentina. ¿Pero qué animal le corresponde a masa? ¿Qué animal sería masa? Déjenme, ahí está. Fíjense lo que Santiago está poniendo en pantalla. El gato abrazándose al león o abrazando al león y abrazando al pato. ¿Esto fue la imagen que se viralizó? Cuando se logró el acuerdo sin condiciones, un acuerdo incondicional por parte de ese sector de Juntos por el Cambio para apoyar a Javier Milei en segunda vuelta. Ha habido una zoologización de la política. Pero esa zoologización existe desde tiempos antiguos y desde la propia modernidad de la ciencia política, desde su propio surgimiento como ciencia moderna. Siglo XVI, el príncipe Maquiavelo, que va a hablarnos de animales. Permítanme ustedes leerles muy rapidito Unos fragmentos del capítulo 18 Escuchen ustedes Así pues, viéndose un príncipe en la necesidad de saber obrar competentemente según la naturaleza de los animales Debe entre ellos imitar a la zorra y al león a un tiempo Porque el león no se defiende de las trampas y la zorra no se defiende de los lobos Nos está mostrando dos caras del príncipe, dos posibilidades para el príncipe La zorra y el león Ojalá el príncipe sea al mismo tiempo una zorra y un león, dice Maquiavelo Porque el león tiene la fuerza, pero la zorra tiene la astucia La astucia para conseguir sus objetivos no santos Sigue así Es necesario, pues, ser zorra para conocer las trampas y león para destrozar a los lobos Los que solo toman por modelo al león no entienden sus intereses Por tanto, un príncipe prudente no puede ni debe mantener fidelidad a las promesas Cuando tal fidelidad redunda en perjuicio propio Y cuando las razones que le hicieron prometer ya no existen ¿Qué te está diciendo Maquiavelo? Mentí Faltá tu palabra Convertite en un mitómano Quebrantá tus promesas Si hace falta ser un mentiroso para llegar al poder Eso hacen los zorros Por eso para Maquiavelo los zorros son astutos Y quiere que el príncipe Cuyo objetivo es conseguir el poder y conservar el poder Se convierta en efecto en un verdadero zorro En un mitómano En un mentiroso Díganme si esto no les hace acordar a masa Díganme si no podemos decir que el zorro en esta zoología política del año 2023 En Argentina no es una figura que se ajusta perfectamente a un mitómano como masa Sigue así Maquiavelo Si los hombres fueran todos buenos este precepto no sería bueno Pero como son malos y no observarían su fe con respecto a ti Tú tampoco tienes que observarla con respecto a ellos O sea Da por hecho que los hombres son todos mentirosos Y que por lo tanto el mejor es el que más miente ¿Por qué? Porque es el que mejor va a conseguir sus objetivos de poder Hay que mentirle a los hombres porque los hombres en general mienten Lo que ayer Millet mostró en el debate Es que él no estaba dispuesto a mentir Incluso sacrificó la posibilidad de tener determinadas ventajas en el debate Con tal de no caer en las trampas Pero en un sentido inverso Él no quiso convertirse en el mentiroso Él señaló al mentiroso El león desenmascaró al zorro en el debate Sigue así Nunca le faltan a un príncipe razones legítimas Para conectar la inobservancia O sea Cualquier razón le va a venir bien para mentirte De esto se podrían dar infinitos ejemplos recientes Y mostrar cuántos tratados de paz Cuántas promesas han quedado anuladas Y vanas por la infidelidad de los príncipes El que mejor supo obrar como zorra Tuvo mejor acierto Precisamente lo que te estoy explicando Los zorros son los que mejor obran Porque son los que mejor consiguen el poder ¿A costa de qué? De mentirles a los demás De convertirse en mentirosos Ese es el modelo de la casta Por eso el príncipe de Maquiavelo Es el libro fundamental de lo que hoy llamamos la casta política Es el libro que te enseña Que todo vale con tal de conseguir el poder Incluso engañar al propio pueblo Pero es necesario saber encubrir bien este natural Y tener gran habilidad para fingir y disimular Que quien engaña encontrará siempre a quien se deje engañar Te lo repito Esto es brillante Pero es necesario saber encubrir bien este natural Y tener gran habilidad para fingir y disimular Esto significa Mentí, mentí, mentí Pero que no se note Mentí, mentí, mentí Pero hacelo couchado Mentí todo lo que quieras Pero tené atrás Un equipo de periodistas Asesores y profesionales Que encubran lo mentiroso que sos Los hombres Dice Maquiavelo Son tan simples Y se someten hasta tal punto A las necesidades presentes Que quien engaña Encontrará siempre a quien se deje engañar Los hombres tienen necesidades Necesidades presentes Inmediatas, urgentes El plan Platita Identificó esas necesidades Y las anestesió Durante algunos días Son subsidios que se cortan Apenas termina la campaña Cuidado Porque los mentirosos No reparan en los medios Solo quieren conseguir los fines Los mentirosos Son los zorros de Maquiavelo Quien está dispuesto A recomendarle al príncipe Convertirse en un verdadero mitómano Con tal de conseguir Y conservar el poder Sergio Massa Es el zorro Javier Milei Es el león Esa es la disputa En términos Zoológico-políticos Que tendremos que dirimir En las urnas El domingo próximo ¿A quién vamos a votar? ¿Al mitómano? ¿O al honesto? ¿A quién vamos a votar? ¿Al mentiroso crónico? ¿Al mentiroso sistemático? ¿O al que te dice la verdad? ¿Te guste más? ¿O te guste menos? ¿A quién le vas a dar tu voto? Gracias por haberme acompañado En esta transmisión en vivo Gracias a mi amigo Santiago Giraldo Gracias a todos los super chats Hoy no hemos podido leer super chats Les pido mil disculpas chicos Hemos tenido un vivo tremendo esta noche Y no hemos podido tener feedback con ustedes Pero sepan Sepan Que valoro enormemente Todas las donaciones que han hecho Todas Porque ayudan a financiar este canal Esto no se financia ni con impuestos Ni con empresarios que ponen plata Nosotros no tenemos nada de eso Lo único que tenemos es gente que nos sigue Gente que nos mira Gente que comparte Y gente que cuando puede Hace alguna donación O se suscribe como miembro del canal O se suscribe como Patreon También están invitados A suscribirse a Patreon El link de suscripción Está puesto en la descripción De este video Gracias por acompañarme Hasta acá llegamos Nos vemos la próxima Difúndanme Ayúdenme con eso Por favor Y dejen su like Hasta la próxima No quiero que cierres este video Sin antes contarte Que mi más reciente libro Titulado Generación Idiota Ya se encuentra disponible En las más importantes librerías De toda América Y de España también Además podés encontrarlo A través de Amazon En el link que te dejo En la descripción de este video Mi trabajo se financia Única y exclusivamente A partir de las donaciones Libres y voluntarias De aquellos que valoran mi trabajo Si quisieras colaborar Económicamente conmigo Te invito a hacerlo Uniéndote en mi comunidad De Patreon Siguiendo el link Que se encuentra En la descripción De este video O bien Uniéndote a la comunidad De YouTube Haciendo clic En el botón Unirse Si no pudieras Colaborar económicamente No te preocupes Hay muchas otras Formas de ayudar Por ejemplo Difundiendo este video Poniéndole like Dejando tu comentario Suscribiéndote a este canal Y activando la campanita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!